¿Puedes sentirlo? ¡Madre mío, sí! ¿Sabes a dónde vas? ¿Entiendes lo que estás? Estamos emocionados, Iván Ruiz, estamos emocionados. Qué lástima que no se grabó la experiencia que yo tuve ahora al conocer a Mijares y Lucero ahí. En el caberino. En el caberino, pero... Cuéntala. ¿Qué sentido del humor tiene Lucero y Mijares? Me montaron una broma ahí. Me dicen que yo voy a ser el intérprete entre ellos dos. Porque ellos no se hablan. ¿Cómo así? No lo dudes. Pero que yo voy a ser el intérprete. ¡Ay, ya lo vieron! Bueno, señoras y señores. Repito. Seré el intérprete entre ellos dos. República Dominicana a través de Color Visión. Show del mediodía, la telerealidad. 56 años ininterrumpidos día a día en el corazón de todo un pueblo. Estados Unidos de costa a costa a través de Televisión Dominicana y nuestras plataformas de YouTube. Nosotros recibimos aquí... El celular no las dejará aplaudir. Pero aquí están, en vivo, única televisión... ...a la República Dominicana y el mundo. ¡Lucero y Mijares! Señoras, señores. Bienvenidos. Bienvenidos a la República Dominicana. ¡Lucero, Mijares, su pueblo, su público! Bienvenidos a esta telerealidad. ¡Como de todas mis cosas! Nunca te olvides de Dios. Ustedes ven, me pusieron en el medio. Siempre la chica es la que va en el medio. Pero esta vez me pusieron en el medio. Interpretaba en el medio esta vez. ¿Y como intérprete? Así está mejor. Así está mejor. ¿Por qué? Que haya distancia. Que haya distancia. Así no tengo que pensar. Pero no me abraces a mí. Abrázala ahí. Espérate. ¿Qué pasó, Iván? Mírala ahí. Vamos a darle un fuerte aplauso. Por favor, siéntanse. Un aplauso para ustedes, estrellas invitadas. De nuevo, bienvenidos a República Dominicana. El show del mediodía telerealidad. Hasta les puse una mesita ahí. Una mesita. Por si quieres poner aquí algo. Tu sombrero. El micrófono, porque ni voy a hablar. Exactamente, porque la que voy a hablar soy yo. Siempre es así. Eso dice que hablo mucho. Siempre es así. Pero yo no hablo mucho. Simplemente doy información. No, yo no me tengo que... Certera y adecuada. Es algo padre, es algo bonito, porque así no me tengo que preparar en qué voy a decir, qué voy a... Entonces ella habla, 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 habla. ¿Tú crees? Lo que pasa es que yo traigo, te digo, que toda la información aquí, aquí en mi cerebro. Y así ya puedo decir que mañana vamos a cantar en el Teatro Nacional Eduardo Brito. A las 8.30. 8.30. 8.30. 8.30. Allá estará el fan, compone a todas las fans. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Primera vez juntos en un programa de televisión en República Dominicana. Bueno, primera vez juntos no, ya estuvimos casados. Tuvimos dos hijos, ¿no? Tuvimos dos hijos, sí. Sí, tuvimos dos hijos, sí. Un niño y una niña, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Es verdad? Y este... No, sí, primera vez juntos. Mira, teníamos la esperanza de que viniesen ellos. Pero es que... Creo que la universidad... César Suárez me explicaba algo. La universidad de la niña de ustedes, ¿no? No, José, José que está en la universidad. Ok. Este... Pues ahora sí que... Y no podrá pasar una sorpresa mañana o algo, ¿no? Ah, no, ojalá. Y Lucerito, chiquita, este... Está haciendo teatro musical. Está en una obra. ¡Ah, anda! Sí, entonces está... Trabaja... Trabaja viernes, sábado, doble función. Se llama El Mago. Se llama El Mago la obra. Ella es Dorothy. Ella es Dorothy. Dorothy. Así se llama mi madre. ¡Ah! Dorothy. Con TH. Dorothy, exactamente. Mi madre, que en este momento quiero... Está en Corazones Unidos, en la clínica. Ya el domingo le dan de alta, pero se está recuperando. Mi madre y mi vida. Mírala ahí. Bueno. Mírala ahí. Le mandamos besos para que se recupere. Es Dorothy. Muchos besos, muchos besos. Guerrero Cacabelli. ¡Qué linda! ¡Ay, qué linda! Te amo, mami. Te amo. No va a poder ir el sábado porque se está recuperando, pero... Pero mira, de la cama para allá, esa mujer es una guerrera. Exactamente. Sí. Qué bueno. Tiene actitud, que es lo que... Ella nos enseñó más que actitud. Yo no fui muy bueno en el colegio a tener actitud. Total. Si tiene las dos mejor, ¿no? Sí, si tiene las dos mejor, pero actitud es lo que te mueve. Eso es lo que marca la diferencia. Ir para adelante, ir para adelante, ir para adelante. Yo veo que ustedes dos tienen... ¿Podemos hablar de todo? Sí. Hubo muy... Iba parada, Lucero. Iván. Ella como que no está muy de acuerdo con eso, Iván, ¿no? Otra vez, Iván. Otra vez, hablar de todo. Lucero es una tripiadora. Ustedes saben lo que es una tripiadora, que se lo bufea todo. Se lo... No me entendieron nada. Tripiadora. Sabe tripiadora. Sí, porque trapeadora nunca... Trapiadora nunca. Nunca trapeó nada. Ni cocinó, ni trapeó, ni barró, ni nada. Puro cantar y echar relajo. Pero... Entonces, cuando tú llegabas y no estaba la comida, ella estaba trabajando, David. Pero así seguimos. Así seguimos. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. No, espérate. Calma ahí. Banda, atención. Tiene aclaración. Espérate. Ay. Calma, pueblo. ¿Y moque le haga de comer ahorita? O sea, por... Claro. No, por... Ellos son tan hablativos, no habladores, que van a cometer muchos errores hoy. Claro. Y yo los voy a llevar. Mira, como dicen por ahí, a mí me pagan por cantar, no por andar cocinando ahí. Y... Qué feo, ¿eh? Qué feo. Por eso la dejé. Por eso... Por eso la dejé. ¿Cómo se está aclarando la situación? Espérate. Muchas revelaciones. Ay, señores, pero yo quiero... Cuarta declaración. Parejas que hayan terminado la relación matrimonio, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que terminar mal? O sea, no guarde rencor en su corazón. Haya pasado lo que haya pasado. Pare de sufrir. Lo más... Pare de sufrir. Pare de sufrir, sí. Pare de sufrir. O sea... Así leí. Dame un micrófono ayer. Dame el... Tú era. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Pero... Yo creo que ustedes tuvieron el privilegio de amarse. Sí, claro. Claro. Pero hace mucho... Ya no. Pero hace mucho tiempo. Sí, por suerte ya pasó esa época de... Sí, sí, sí. De estupidez. No, no es cierto. Perdón, perdón. Lucero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo eso? Yo se los dije que iban a cometer muchos errores hoy. Y yo me voy a encargar de preguntar. No, no, no. Es que... Hay límites. Hay límites. No existen límites. Ok. Entonces, ¿cuál era la pregunta? El privilegio de amar lo compone Mijares. Hombre, ¿qué va a componer? Pues... Ay, oye. No, él compone. Compuso canciones hermosas. Mijares, ¿cómo está tu autoestima? ¿Está apretando la mano? Sí. Acá. Arriba. Eso. Es que mira, él ha compuesto canciones hermosas. Me está apachurrando la mano y no me la deja sacar. Con su conejo, con su brazote. Espérate, no, no digas con su conejo. Ok. No, no, me asusté. ¿Por qué? ¿Por qué? Conejo aquí. Me asusté. ¿Es otra cosa? Puede ser otra cosa. No. No necesariamente. Pues es un canguro. El privilegio de amar. Ok. Esa la compuso Jorge Avendaño, un autor extraordinario. Un gran autor. Y la grabé en un disco. Creo que fue por ahí del... 97. 97, 97. Y Lucerito me hizo el favor porque siempre, o sea, para tratar de hacer algo con ella, siempre es todo un tema. Secretarios, ir a pasar. Burocracia. Burocracia. Luego llegas con su hermano. Eso es lo que tienen bromao los gobiernos, la burocracia. Que por cierto, ¿dónde está Toño? ¿Dónde está el hermano? No, seguro ya se fue al casino. Seguro ya se fue al casino. Ya se fue al casino. Bueno. Toño, y luego llegas con Mamá Lucero. Ahí está peor. Parece que Toño está ahí, Lucero. Toño, Toño. Ahí está Toño. Toñito, nada más quiero que lo vean vestido. No, pero Mamá Lucero, desde chiquillada, Mamá Lucero es famoso. Quiero que vean vestido a Toño, a ver si, o sea, él viene a trabajar y viene como en... Pero está en un lugar de calor, dice. Sí. En Santo Domingo, sí, señor, hace calor aquí. Pero él tiene un feeling que, por cierto, mijare, ¿eres el manager de él? No. El manager de él viene vestido un poco más decentemente. Ah, decentemente. Héctor. Héctor que está ahí de azul. Ese, el de azul, el que levantó su manita. Sí, pero Toño, enseña las piernas, por favor. Toño, trae las piernas de fuera. Señor, y es que no hay feo en México. Es que, ¿cómo? No hay feo en México. Toño es el de la derecha, más a la derecha. Toño es el que va a la playa. Ese, o sea... El de la playa. Sino a la playa, Toño. ¿Conocen las playas dominicanas? No, carajo. Wow. Perdón por lo de carajo. Yo los quiero invitar a Samaná. Samaná. Búscame Samaná ahí. A ver, aunque sea para verlo así. Y búscame la punta de la península. Óyeme, Cayo Levantado es una isla paradisíaca. Ahora hay un hotel de lujo ahí. Pero déjame no decirlo porque no tenemos tampoco publicidad de ellos. Aproximio, pues sí, que se negocien con... De hecho, no sé si el hotel está ahí. Eso es. Qué bonito, qué bonito. Miren, miren qué belleza. Ayúdenme ahí, la cara. Qué bonito. Ninguno de los dos me deja ver. ¿De ir quién es ir? Miren, miren, ahí nací yo, ¿eh? Ahí nació mi mamá. Wow. Iván, qué bonito. Eso es una bahía tipo Montecarlo, ¿no? Sí. Mira, mira qué belleza. Está hermosisísimo, ¿eh? Mira esos puentes que te comunican con los callos. Eso se hizo a principios de los años 70. ¿Y a cuánto queda de aquí? Puedes llegar en dos horas. Yo llego en una hora y media. Sí. Todo depende de la rapidez que tengan. Claro. Rapidísimo. Pero eso es un lugar que yo quiero que ustedes conozcan porque les va a gustar. Precioso. De hecho, si van juntos ahí, ¿qué pasa? ¿Qué? Cuidado. Otra vez. Si tú lo invitas, vas a dedicarlo porque son tres habitaciones. Otra vez. Una para Lucero, una para Mijares y una en el medio para dividirlo. Tú muy bien. Si van juntos ahí. Otra vez. Otra vez. En algún momento le vas a decir, Lucero, te traje aquí para amarnos más. Para amarnos más, nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros en mí. Siempre habrán buen día para amarnos más. Para amarnos más. Basta que te mire, basta que te roh, te vas a nuestros cuerpos húmedos y tibios. Para amarnos más, para amarnos más. Para amarnos más. Para amarte más y amarnos más, qué lindo. Hasta que se nos hizo. Así se llama el show. La gira. Aquí diríamos hasta que se nos dio. Eso. Hasta que se nos dio. Exacto. Además es una manera de justificar estar juntos. Hasta que se nos hizo. Juntos, pero... No revueltos. Yo diría juntos, pero no fritos. Exacto. Como los huevos. Como los... Exacto. Sí. Revueltos, fritos. Exacto. Y la cara. Revueltos, fritos. Explíquenle de qué tal. Sí. Mijares sabrá que le han fusilado muchas canciones aquí. Sí. Sí. Le debe uno cuarto. Miren, miren lo que es fusilar, miren. A ver. No, sí, 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 sí. O sea, pero ¿cómo cuál? Que nos pongan una versión. Póngemele una. Póngemele una. A ver. Atiende ahora. No hay más más, nos juramos juntos que aunque la vida pude, se corran y los barrios se migren, siempre abran días para amarnos más. Mira, mira a Jerry Rivera. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor. Voy a exigirle a la vida que me enseñe el sentido del dolor. Voy a exigirle a la vida. Chiquito timbán. Chiquito timbán. Wow. ¿Pablito ahí también? Listo también. Pablito en merengue. No, pero déjalo ahí por el momento. Déjalo ahí por el momento. Wow. Raulín. Y baila salsa y merengue, Lucero. Sí, claro. ¿Y Mijares? También. Yo más. ¿Pobai? 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 Lo discípula muy bien. Él me enseñó a mí a bailar. ¿Te enseñó a bailar? Claro, claro. ¿Y a cantar? Pegadito. Claro. No, no, no. Siempre de por medio, este... Toño, con sus shorts. Son dos sonidos. Rápido, rápido. Rápido. Yo quiero entrar. Mira, voy a decir una indiscreción. Cuidado. A ustedes se les puede hacer muy difícil tener una pareja que no se parezca a ustedes. Pero vamos a la próxima. Yo quiero que ustedes vean. Es cierto, ¿eh? Tienen una química extraordinaria. Tuvimos. Sí. Yo dije, ¿quién? ¿Toño? Están aclarando, Iván. Tuvimos. Tuvimos. Ellos también de química. El problema de la física. ¿Nombre y la biología? ¿Y la biología? Espérate. Hay que ver en qué lenguaje están hablando. Que el pueblo está en las lenguas. No sube la bilirubina. A ver, luego, ¿qué más? Entonces, ella casi está haciendo tácticas de guerra. Sí, es. Casi está haciendo tácticas de guerra. Vamos a ver un pedacito. ¿Cómo es? Eh, pero no tengo regladas que no puedas resistir. Besos que te obliguen a transigir. Tácticas de guerra. Tácticas de guerra. Tácticas de guerra. Mira que se la saben bien. Me puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera. Y entre sus llamas canta un ruiseñor. Pero no tengo. Pero deseo. Pero me falta. Le falta una C. Pero me falta. Le falta una C. A tácticas de guerra. Ahí está, ahí está, Iván Ruiz. Tácticas de guerra. Besos que te obliguen a transigir. Tácticas de guerra. Tácticas de guerra. Y era logando el comediante del año en la República Dominicana. Del año pasado. Del año pasado, Iván Aclara, por amor a Dios. Sí, porque ahorita se arma. Del año pasado. Escribió un drama que tenemos que hacer nosotros tres ahorita. A ver. Ahorita es más adelante. O sea, más adelante. Yo hubiese sabido y escribo una comedia porque la vida de ellos ya es un drama. Claro. Claro, claro. Es un drama estar con ella. Sí. Yo creo. Sí. 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 Ay, casi se cae por andar de hablador. Casi lo anotamos. Por estar dándole puño a cosas en contra de los ceros. No, no, vamos a pelear con la dama. No se lleve el diván que le guste el chinchado. Pero ella coge el personal una vez te miró mal. Oye, tenga eso. Tenga eso. Ahora, con ustedes hasta pelear es un privilegio. El privilegio de pelear. El privilegio de pelear. Exactamente. O sea, ¿tú puedes decir o afirmar que Lucero tiene un corazón salvaje? Ay. No, que a usted. No, a mí no. Es a usted. Es a ti. Yo no soy rico, es a usted. ¿A mí? Sí. ¿Un corazón salvaje? Sí. Es un salvaje. ¿Verdad que no? ¿Ya quiere que diga eso? ¿Qué te digo? Sí, no sé. Oye. ¿Cómo robarle al vecino? Cuando estoy acostumbrado a arrebatar. Ay, chingada. Te he encontrado. No te apartes de mi lado. No derrumbe nuestros sueños. Ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida. Que me pague contigo. Que me enseñe el sentido del dolor. Porque. No es suficiente. El castigo. De no haberte conocido. Y dejar de ser por siempre un mendigo. Del amor. Corazón salvaje. Venga, el aplauso. Bravo. Para nuestros Mijares. Nuestra Lucero con nosotros, Iván. Iván. Una pregunta. ¿Es cierto de que Mijares una vez llamó a Lucero? Es así, muy, muy horondo él. Y le dijo. Mira, Lucero. ¿Sabes que soy un hombre inolvidable? Y dijo ella. ¿Quién es que me habla? Y dije. Sí, perdón. ¿Quién es? Está fino, eh. Y yo tuve un delay de dos segundos. Sí. Nadie la entendió, pero estuvo buenísimo. ¿Entendí? Nadie la entendió, pero estuvo bueno. Ella lo entendió, pero no lo es necesario. Yo sí la entendí. Bueno. Hay temas de Lucero. Miren. Lucero empezó en chiquillada. Antes. Antes. Alegría de Mediodía se llamaba el programa. Ah, Alegría de Mediodía. Y de ahí van haciendo el elenco. Creo que Humberto Navarro era el productor. Exactamente. Y ya luego tuvo más presupuesto y ya se convirtió en chiquilladas. Porque el de Alegría de Mediodía era así como el show del mediodía. Era como a esta hora. Sí. Sin presupuesto. O sea. Sí. Aclarando. Ay, oye, qué coincidencia. Igualmente es el presupuesto. Ah, no, no. El horario, el horario. Aquí estamos esperando el chiquilladas. De hecho, aquí estamos su puesto. Ya estamos esperando el show de chiquilladas en este momento. No. O sea, me refiero a la hora. A la hora. Y entonces ya luego, también a esa, en esa época más o menos viene la novela Chispita. Pero ponchame chiquillada. ¿Se acuerdan de chispita? A ver, a chiquilladas quiere verme. En vez de mamá Dolores, deberías de llamarte 05. ¿Por qué 05? Porque 05 es quejas. Cállate, Matilde. Ahí estaba Carlito Espejel, estaba Alex Sintek. Ahí está Alex, ajá. Ese es Alex. Ese es Alex. Un poquito grandecito, ¿no? Es que era el más grande del grupo. Del grupo. Y después tú. Yo también. Sí. Éramos los más grandes. Los otros eran chiquitos, pero también eran chiquillos. Pero tupíos, sí. O sea, porque luego no éramos chiquitos. Por ejemplo, Carlitos no creció nunca. Carlitos ya se quedó. Carlitos. Talentosísimo, ¿no? Muy simpático, muy talentoso. Y sigue haciendo cantidad de cosas en México y trabajando muchísimo. Y de ahí fue donde nos conocimos todos. ¿Cómo era la situación ahí? Nosotros, aquí nos ha tocado hacer pequeños grandes talentos. Y yo dirijo la televisión pública y tenemos, logramos un grupo de niños, de 12 niños muy talentosos que salieron del show del mediodía. Fíjate, muy parecido a lo de chiquilladas. Pero a veces el asunto no está en los niños, sino en los padres de los niños. Por supuesto. Con el asunto de mi hijo no salió en este sketch y por qué hay estas cosas. Eso no pasaba en chiquilladas. Dime la verdad. Pero mira aquí, va, mira aquí, señalando, señalando. Te voy a contar la verdad. La madre, la madre que está ahí. Doña Lucero, ¿qué dice doña Lucero? Que sí, por supuesto. Que ella triunfó por su talento. No, no, claro que sí, claro que sí. No me refiero a eso, no. Es el asunto a veces de los niños que están muy pequeños, entonces los padres, no todos tienen la inteligencia emocional para saber que en este episodio, Lucero tuvo una sola participación porque así lo determinaron. Y no tres como quizás querían. Mira, yo creo, Iván, que hay papás que son muy imprudentes, como mucha gente en el mundo, ¿no? O sea, hay papás que quieren ser artistas ellos y empujan a sus hijos y los obligan de verdad a hacer cosas que los niños ni siquiera quieren. No quieren. O sea, a veces los niños dicen, no, es que yo ya me cansé, ya no quiero. ¿Sabes qué? En el caso, afortunadamente, mío, con mi mamá, ella siempre me respetó muchísimo y yo era la que le decía, me llevas a la tele, me llevas a la tele. Ella no conocía a nadie, no tenía rollo con nadie en la televisión, entonces le costaba mucho trabajo. Siempre me daba largas y me decía, pues mañana, otro día, mi hijita, no sé, luego vemos. Entonces, cuando ya por fin me pudo llevar a una audición para Alegría de Mediodía y me aceptaron estar ahí. ¿Qué edad tenías? Diez años. Diez añitos. Yo creo que ella lo que tuvo fue mucha visión para poder manejar mi carrera poco a poco, pero nunca ser la mamá exigente que quería cobrar por mí y gastarse el dinero ella, que quería empujarme a mí a hacer… Y sin dejar de ser niña. Lindo mensaje. Exactamente. Y se te nota, la manera en que te expresas tu aura, se ve que tuviste una buena formación, que tienes una buena formación. Yo creo que eso es importantísimo, lo que intentamos todos los que somos papás, tener con nuestros hijos, repito, hay papás que de pronto se equivocan y quieren reflejar en sus hijos sus frustraciones. Así es, con el perdón de Mijares, ¿te puedo decir un secreto que la gente nos… Cuidado, doña Lucero y Mijares, ¿qué tal? Se llevaban muy bien. Ok. Para plasmar, de alguna manera, el trayecto de nuestras celebridades invitadas. Y yo quiero que ustedes le pongan ojo a la pantalla, oído y corazón a esto. No te conformes, jamás te detenías. Dos voces que nos han llevado de viaje por el romance en sus luminosas carreras. Se funden en un escenario, bajo una promesa que inició en un streaming. La novia de América y el soldado del amor, escribieron su propia historia, la que enamoró un continente. Hoy amigos que viven a pocos metros, comparten el privilegio del amor de sus hijos. Y los aplausos de miles de seguidores que han hecho de su música, himnos inolvidables y puentes de reencuentros. La chispita y el joven cantante que coincidieron en Escápate conmigo. Y años después, cuatro veces amor se hizo cómplice. Los protagonistas de la boda del siglo, inspirando las melodías de más de una década juntos. Con los latidos de las baladas en sus corazones. Hoy, 27 años después de jurar un sí para siempre, siguen juntos. Esta vez, con el cariño genuino de dos cómplices amigos, que saben aplaudirse y guardan los hermosos recuerdos de este viaje compartido. Para cantar la historia, entre sí me tenías y no pudiste amarme así. Entre aquellas letras reescritas en el imaginario de la gente. Hasta que se nos hizo, hacer de sus voces fundidas una experiencia. Lucero y Mijares. Hoy en la TV, en realidad con nosotros, Lucero Mijares. ¡Guau! ¿Qué le? Doña Lucero, ¿qué usted opina? Dijo, bravo, bravo, dijo ella. Dijo. Estoy muy feliz, muy feliz de que estamos en República Dominicana. Y que ellos se presenten mañana y la gente va a ver ese gran show y esa gran amistad y ese gran amor que se siguen teniendo. ¿Y ese gran qué, doña Lucero? Gran amor. Gran amor que se siguen teniendo. Gran amor. Cariño mejor. Como amigos. Sí. Como amigos. No, no, pero claro, yo también lo asimilo así, doña Lucero. El gran amor. Es como amigo, pero si tú buscas la entrevista completa, a él se le han zafado do Lucerito. Él le ha dicho Lucerito en dos ocasiones. ¿Tú sabes que lo mío va a apuntar a los chismes? Es que me dice Lucerito. Oh. Me dice. Aparte es Lucero, Lucerito. Y Lucerititito. Y Lucerititito. Lo arreglate. Bueno, yo creo, más yo creo, como, de fin, más yo creo que no se murió el amor. No se murió el amor, muy al contrario, sigue avivando el deseo de diario, sin descansar jamás. Y despares. Bien, las niñas del coro, bien. Venga el aplauso. Mañana. ¿Por qué sí? Dale Eduardo Brito. Mañana es sábado. Mañana es sábado. Sí, sí. Mañana es día de irnos a ver al Teatro Nacional. A las 8.30. Sí. Todas estas canciones que ustedes ven que ellos tararean apenas mañana con una gran orquesta en nuestro majestuoso Teatro Nacional. Sí, sí. En un show inolvidable. ¿Qué sonrisa más hermosa tienes? ¿Verdad? Sí. Con taquia, alegría, lucero. ¿Viste cómo es el río? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero un verdad como... ¿Él está en eso? O sea, en tu concierto, enfocado en tu carrera. ¿Qué? ¿Qué? Es que no lo entendí. ¿Qué es él? ¿Que le pongo una reda? ¿Cómo? No, que tú estás enfocado en eso. ¿En qué me enfoco? En eso. ¿Esta sonrisa? No. ¿En ese concierto? ¿Cierto que mañana? En el concierto, mi hija. ¿Estamos enfocados? Claro. 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 A eso vinimos. A eso vinimos para que nos enfoquen. Claro. A eso vinimos. Que me enfoquen la cámara. A cantar. Que me enfoquen la cámara. Yo quiero, Julio, a ver si hay preguntas por allí. Pero claro, aquí hay bastante. Es importante decir, estas fans han venido de distintas partes de América. Wow. Yo me sorprendí de que, miren lo que es seguir a sus artistas favoritos. Venezuela, Chile, Nicaragua, México. Sí, porque una rica aquí. República Dominicana. Con su propio esfuerzo a disfrutar de sus artistas. Eso es maravilloso. Yo quiero un aplauso para ustedes. ¡Ahora las fans, un aplauso! Teñidoras de Lucero y Mijares. Esos son. Pregunta para Lucero y Mijares. ¿Cuál es tu canción favorita el uno del otro? Pero buena pregunta. Buena. Mi canción favorita de. Lucerito. Lucerito. Coño. Por Dios, Gerard. Gerard, por amor a Dios. Gerard, sácale los pies. Pero ¿qué es mi apuntador? No, 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 ya, ya, ya. ¿Ves mi apuntador? ¡Ya está, este apuntador! Hágalo los guantes, ya. Pero fue tan natural que lo dijo. Ese comía. Mi canción favorita de Lucerito es, este... Con el apagón. ¡Ja, ja, 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 ja! No, no. De Yuri. De Yuri. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no, no! No puede ser. Es la de, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? No, esa no. Esa de la venezolana, ¿no? Es de Yuri también. Es la mejor y lo peor. Tenemos que decir lo que te pasa. Te estás haciendo en casa. Te estás haciendo en casa. Bueno, pero no. ¿Cuál es la favorita? ¿Ya en serio? Una favorita mía. Mía de Pati. El pelucero. Ya, el uno entre mil. ¡No! ¡De mí! ¡De mí! De ti. De ella. Cuéntame, las becas de la espalda, ven y cuéntame, que en tu corazón, cu, 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 cuéntame, lo que te dé la gana, eres tan enamorada, que no me entero de nada. ¡Ven a ver al fan, se la saben todas! ¡Se la saben todas, Iván Ruiz! Tremendo coro, ¿eh? Tremendo coro. Chicas de la... ¡Óyala! No, ahora vamos a ver la favorita de Lucero, de Mijares. Es que... Me gustan un montón de canciones, de verdad. Me gustan muchísimas. Me gusta. ¿De mis favoritas? Me gustan... Me gustan. ¿Qué tenías? No, espérate. ¿De las favoritas? ¡Buenísima! No, no es malísima, es buenísima. ¡Buenísima! 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 Pero chicas, déjenla que ella sea. Usted le está exponiendo. Déjenme ser. Fíjate, una de mis favoritas... ¡Y algo a ella! ¡No más venís a mí! ¡Ay, no entra, Lleraz! ¡Se cogió con Lleraz! ¡Calladito! Mientras yo... Aquí estás arriba. ¿Tú quieres que seguridad... Él hable contra... Pero que seguridad... No, él lo que dice es que yo nada más lo ataco a él y no ataca a Lucero. ¡Ah, ya! Ahí... ¡Candela! Desbalance. Es así. Pero vamos a escuchar, Lucero, tu favorita. Ah, bueno, a ver, esa es una de mis favoritas, pero... Esa es otra, pues... La de... Na, 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 na... Na, 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 na... Como que aún no encuentras compañía... ¿Qué quieres decir tanto amor? Libre esa agonía... Porque aún no encuentras compañía. ¡Ey, cuidado! ¡Eso fue lo que retuve! Cuéntame, mi hermanito. Luego, ¿puedo decir otra que me gusta? Sí, claro. Me gusta mucho la de vive en mí, como solo vive en mí, hasta que en mis sueños he pintado una leyenda de amor y por ti. Esa es muy buena, no la tengo en el show, pero es... Vive en mí. Esa es muy buena. Luego me gusta la de... La de... Me gusta. Si me tenías... No se murió el amor. Si me tenías, muy buena. Si me tenías, no... Este... Soldado del amor, ¿sí me gusta? No, si me tenías... Es que es... Si me tenías... Si me tenías... Es un... Ahora sí, di algo. Y algo ahora. Ahora enfoquen a Yera, porque entonces la dinámica. Si algo llega a la hora, pide Mijares. Si me tenías, no. Nadie sabe con quién él está hablando. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál canción, Lucero, te gusta de Mijares, que tú te hubiese gustado que él te la dedique a ti? La que dice... La que dice... ¿Dónde vas, bonita? Te llevo donde quieras tú. Sube al coche y vamos ya. Sin rumbo y sin dirección. Pero bueno, como esa no le hicieron coro. Ese es un... Ah, mira, ahí está, ahí está ahí. Mírala ahí, mírala ahí. Paula. Es un... Es un merenguito. Tú me vas, bonita. Te llevo donde quieras tú. Sube al coche. Mira, yéndonos de nuevo atrás, Lucero, Mijares. Mira, y esa canción. Es un merenguito. Es un merenguito. Es un merenguito. De hecho, en el show la tenemos... Ahí viramos a... A cuando seguimos a la de... Voy a pedir mi mano bien, nene. Voy a sonar de un palo, pa' que me quiera por siempre. Pa' yo tener mi lucero, pa' que me quiera. Ellos quieren que la banda lo... ¿Tú ves? Ellos mismos pidieron la banda. Voy a pedir mi mano bien, nene. Voy a sonar de un palo, pa' que me quiera por siempre. Voy a tener mi lucero, pa' que me quiera. Ay, va a pedir mi mano bien, nene. Voy a sonar de un palo, pa' que me quiera por siempre. Voy a tener mi lucero, pa' que me quiera. Ay. Juan Luis. Ahí sonando, míralo ahí. Voy a pedir mi mano bien, nene. Voy a sonar de un palo, pa' que me quiera por siempre. Vamos, a bailar. Pa' que me quiera. Ay, luz, quiera, pene, mi mano bien, nene. Como sonar de un palo, pa' que me quiera por siempre. Ay, ofrende mi lucero, pa' que me quiera. Ay, luz, quiera, pene, mi mano bien, nene. Qué vergüenza que un mexicano baila mejor que yo. Así es la vida, Iván Ruiz. Déjanos fijares. Pero soy honesto. Iván, creo que es la primera vez en la historia que una entrevista se convierte en rueda de prensa. Ese caballero viene de Telenor, San Francisco. Y él quiere hacer una pregunta a Lucero. Él es un fan de Lucero. Lindo, ya me dijo hace rato. La pregunta a Mijare y Lucerito. Bueno, estoy muy sensibilizado, créanme. Estoy muy emocionado, ya hasta lloré. Mijare, sin lugar a dudas, uno entre mil. Una estrella de América, te felicito. Un fuerte aplauso para esa voz. Lo ha pedido y el aplauso lo tiene para Mijare. Comparable y, por supuesto, cuando me hablan de Lucero, me tocan las teclas más sensibles. Reina de las telenovelas, de tantas telenovelas que te han catapultado como la reina de ellas en varios melodramas que República Dominicana no ha sido a la excepción. Soy tu dueña, Lazos de amor. Mañana es para siempre, cuando llega el amor en los 90. Dime cuál de esas telenovelas te ha tocado, te ha marcado. Ay, qué bonito. Pues es que son tantos. La verdad es que sí han sido... Chispita. Chispita fue mi comienzo. Encendió la chispita. Sí, fue la puerta que abrió este mundo, este camino de las telenovelas como actriz. Yo creo que fíjate que una de las grandes novelas que a mí me llenó como actriz, Lazos de amor, que ahí estamos viendo. María Paula, María Guadalupe, María Fernanda. ¿Y en cuál fue que interpretaste varios personajes? Esa. Ah, en Lazos de amor. Genial. Buenísima. Genial. Los expertos en actuación. ¿Qué pasa? Como tú, por ejemplo. ¿Y por qué tú te señalan hablando de...? Hacer tres personajes. Eran tres, me parece. O sea, tres caracterizaciones distintas. Tres maquillajes distintos. Tres personalidades distintas. Pero un solo talento. ¡Ajá! 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 ¡Doya Lucero! Eso es lo que a ti no te gusta, que yo destaque ese talento. Todo lo que te molesta. Pero Doña Lucero te hizo así, mira. ¡Oh! Te ganaste, Doña Lucero. Vamos bien. Miren entonces. Vi una pregunta que nos están haciendo por YouTube. ¿Cuál es el artículo dominicano? Preferido de ambos. Preferido de ambos. Juan Luis Guerra. Además de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Además de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. ¿Qué bien? Hay un... Llamamos. Me acuerdo. ¿Lo conocen? Sí. Juan Luis. Lindo, linda persona. Paso, paso, tranquilo. Ahora le dicen el Capitán Avispa. Ah, por las avispas. Sí. Muy bueno. Por una serie animada nueva que acaba de producir. Está en el mercado, buenísima. Pero ese disco es también muy bueno. Sí. Y este... Y nos gusta mucho, por ejemplo, a Lucerito Chiquita. Este, nos encanta. ¿Cuál es la que bailamos? La de Pacolombia. Esa es buenísima, Pacolombia. La del hospital. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Buenísima. Y desde chiquita la... Bachata Rosa. ¿Conocen Bachata Rosa? Sí, sí, sí. Buenísima. Fíjate, yo empecé... Y burbujas de amor. Burbujas de amor. Yo empecé en esa época, me acuerdo que... Oye. Un letargo de azul, un eclipse de mar. Ay, 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 ay. Oye. Oye. Tú eres el satélite, yo soy el sol. Uno imprescindible al otro. Yo soy satélite y tú eres mi sol. Como la arena. Son metáforas. ¿Se identifican? Claro, es buenísimo. Totalmente. Claro. Claro. ¿Cómo que no? Claro que no. Iván, Iván, Iván. No se identifican con esa frase. Cuando salen... Yo soy satélite y tú eres mi sol. Uno es imprescindible al otro. Si no, no conviven. Solo para cantar, para cantar. Para cantar y hacer el espectáculo. Ahora yo soy tu agua y tú eres mi aceite. Cuidado ahí, que eso no se mezcla. Exactamente. ¿Cómo es? Es que eso no se mezcla. Es que eso no se mezcla. Por eso es. Mira, a propósito de Juan Luis. Gracias, mija. No entendí. Estaba yo diciendo algo de Juan Luis. Pero mira, mija, tuve el privilegio de escuchar una versión. Sí. De uno de los temas más hermosos de Juan Luis Guerra. ¿Cuando te beso? Cuando te beso. Wow. Hermosé rima. La grabé. Hermoso. Y pude escuchar la versión tuya. Sí, sí, sí. Hermosísima. Hermosa canción. ¿Te atreves a hacer un pedacito de esa? Pues, eh... A ver. A ver. ¿Quién? Soy feliz y sobre mi lengua se desvíe. De un rey, Señor. Entre sus alitas nos amamos. Cuando me besas. Cuando me besas. Un premio Nobel. Ven, le regalas a mi boca. Venga, el aplauso. Cuando me besas, eso ocurre. Dice Mijares. Creo que a través de nuestra unidad de Live Connect número uno. No sé si están listos en las... Aquí en las afueras de Color Visión hay otro grupo de fans. De Lucero y Mijares. ¿No? A ver si podemos conectar. Vamos a establecer conexión. Túnel de conectividad con estas personas en las afueras de Color Visión. Escuchemos. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buen provecho. Bienvenido, Mijares y Lucero, a la República Dominicana, el país de la bachata y el merengue. Es que ustedes son mundiales y universales. Aquí tenemos unos fans, la familia Lizardo Caminero, que vinieron desde Orlando a verlo a ustedes esta noche. Y trajeron al pequeño Yadiel, que vino especialmente a ver a Lucero. Joan, ¿cuál es la impresión de venir? La impresión, yo soy fanático de Lucero hace 34 años. Me fui del país y dije que el día que ella viniera a este país, yo vendría en el primer vuelo que encontrara para verla en persona y estar en un concierto de ella aquí en mi país. Y así lo cumplí. Qué bueno, promesa cumplida con Joan. Mira, mira la camiseta que linda, Lucero. Fan number one. Tu fan número... Pero, óyeme, Dios mío, que lo traigan para que lo conozcan. Pasen al estudio. Dice que pasen al estudio. Claro que sí, para que le vean de cerca. Eso es hermosísimo. Pueden pasar al estudio que es gratis. Vamos a pasar con ustedes. Ah, pero es gratis, Dios mío. No sabía que estaba cobrando entrada, no sabía que cobrabamos entrada aquí. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Espérame. Esto es hermoso, Mijares. Yo estaba diciendo, cuando estábamos hablando de Juan Luis, yo creo que ese disco de... de la bilirubina, habrá salido, yo creo que por ahí del ochenta y... Ah, ochenta y nueve, noventa. No, 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 antes. Antes, ochenta y cuatro. No, quizá ochenta y cuatro o ochenta y tres. Pero la bilirubina. Sí. Ah, ok. ¿Me dejan hablar? Sí. Ajá, Iván, te la pusieron en el aire. Espérate. Padre mío, qué barbaridad. Sí, noventa, noventa. Espérame. ¿Cuánta gente feliz? No, 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 porque... A ver, espérame. ¿Me dejan hablar? Yo entré, yo entré a... ¿Cuánta gente feliz? Espérame, Iván, déjenme hablar. Es que me lo dicen mucho, que yo interrumpo y no es verdad. Pues es que no me... Resulta... Míralo ahí. Ahí está la familia de Orlando, Florida. Míralo ahí, míralo aquí, Lucero, Mijares. Vamos a ver. Aplauso. Viene de cerca a tu estrella. De cerca. Mijares. Tu estrella. Dulcero, Mijares, las estrellas. Ay, qué pacho, qué pacho. Ay, se me asustó, ya, ya. Gracias, mi amor. No, 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 no. Hace 34 años. ¿Hace 34 años? Sí, claro que sí, ya, mi amor, ya. Mira, mira, mira. Mírala, mírala, qué linda. Mira, mira. Nada más que hice así un cariñito, mi amor, hace un cariñito. ¿Te puedo cargar? ¿Te puedo cargar? Gracias por venir. No, gracias a ti por venir. Por fin un sueño hecho realidad. Muchas gracias. Ay, mi amor. Qué bueno, mi amor. Dale un fuerte aplauso. Dios los bendiga. Para esta linda familia. A esa criatura preciosa. Bueno, ya estamos terminando. ¿Me van a dejar hablar? Sí. Digo que hace rato está por decir algo, mi hijares. Pero no fui yo que interrumpí, mi hijares. Fue este momento. Ahorita que acabe, ¿no? En este momento hermoso. Sí, una foto. Don Lucero. Hermoso. Su seguidor número uno en Orlando, Florida. Qué hermoso eso. Todo. Quédense por ahí, no se nos bañen, porque tenemos ahora el final de esto. Míjares, desafortunadamente, no va a decir lo que quiere decir. Qué pasa, Iván, no, que lo diga, que lo diga. Dale un chance, dale un chance. Él es el invitado. Mañana en el Teatro Nacional lo que él iba a decirme a mí, pero que Lucero lo interrumpió, él lo dirá mañana, ¿no? Espérame, voy a hablar. Bien. Ey, ey. Yo empiezo a trabajar con Emanuel haciéndole coros en el 83, 84 y 85. En el 83, creo que es cuando, según yo, 440 saca ese disco. Míralo ahí, 1990. Sí, 90, Milly Rubina. No. Sí, sí, sí. No, yo con... Aquí. Pero con Emanuel yo ya no estaba. Yo ya no estaba con Emanuel. Entonces... Eso siempre importa. No, 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 no. El disco de... De que Juan Luis le hizo a Emanuel. No. No. La Milly Rubina salió en el 1990. No, 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 no. La produjo a Milly Rubina. Sí, porque en el 83 fue soplando. Lo primero que Juan Luis hizo en el 83, 84 fue soplando de blues, jazz. 83 y 84. Sí. Bueno, ahí yo compré el cassette en Puerto Rico. Eran cassettes. Era cassette. Yo compré el cassette y desde ahí yo lo traía, desde ahí yo lo traía. Sí. Luego ya salí de Emanuel, saqué mis discos y hemos tenido oportunidades de que nos cruzamos mucho con Juan Luis, siempre un tipazo. Y este... Pero desde ahí yo sigo yendo a Juan Luis de allá para acá. Una estrella. De allá para acá. Bueno, miren, yo quiero entregarle... No, quédense de pies porque yo quiero que terminemos. Pero lo tiene como un títer. Yo quiero que las fans, que les agradezco muchísimo que hayan venido desde sus países diferentes, pónganse de pies. Yo quiero que terminemos con el privilegio de amar, ¿verdad? Mañana, mañana a las 8.30 en el Teatro Nacional, deben quedar dos o tres boletitas todavía. Seguro que sí. Sí. Vamos a demostrarle el cariño que le tiene la República Dominicana. ¿Cuánto cariño? ¿Cuánto? El cariño, la sutileza de Mijares, su sensibilidad social, ¿no? ¿Pero con quién? Sus fibras sensibles, que fue realmente lo que aquella vez enamoró a Lucero. Y realmente eso se mantiene a través del tiempo. Quiero entregarles, miren, esto es un distintivo... ¡Qué belleza! ...el escudo de la República Dominicana, el único que tiene una Biblia en el centro. ¡Ay, qué bueno! Porque aquí vive Dios. Ah, y el equipo de fans quiere entregarle esto. ¡Fan, quieren entregar! ¡Venga! Nuestra anfitriona, fan de República Dominicana. ¿De dónde viene? De República Dominicana. De República Dominicana. Pero vive... Hay dos boletas que nos escriban. Pensé que ya vivía en México, pero pronto. Me toca a mí el besito. El besito me toca a mí entonces. El beso tú. Toca a ti, Jera. Bueno, gracias. Vamos a terminar todos juntos aquí con este tema emblemático que también me gusta mucho la parte que dice que no te olvides nunca de Dios. Ay, me fascina esa parte. No se olviden nunca de Dios. Mijares, Lucero, en este escenario de las estrellas, el show del mediodía, la telerealidad. Dios los bendiga. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias. Que podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión que podré dejarte tan pegado al alma que se cae en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día que me ha regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás. Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Nunca, nunca. Vente, Iván, vente. Venga, el aplauso fuerte para Lucero y Mijares. Gracias. Gracias, Iván. Gracias, queridos. Te dejé hablar. Un programa tan bonito. Sí te dejó hablar. Gracias por un programa tan divertido. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias a todos en casa. Gracias por ir mañana a vernos cantar. Mañana a las 8.30 en el Teatro Nacional. Quedan tres boletos. Llame ahora mismo. Gracias por invitarnos. Gracias por regalarnos el privilegio de estar en República Dominicana que yo tenía tantísimos y tantísimos años de no venir. Qué bonito y que mañana sea un gran show. Va a ser un gran show, ¿verdad? Venga, el aplauso fuerte. ¡Qué hombre! ¡Nos vemos el lunes! Para Lucero, el aplauso. Gracias a ustedes por visitarnos aquí en República Dominicana. Hermoso programa de fin de semana. Lucero y Mijares. Mañana, Sala Eduardo Brito. Teatro Nacional. 8.30 de la noche. El gran espectáculo. Lucero y Mijares. Buenas tardes. Buen fin de semana. Felicidades, comunicadores de República Dominicana, periodistas de República Dominicana.